Y somos el Cielo Norteño Primo Y allá en las ruedas nevadas compadre Allá pa' mi compadre Manuel Cervantes ¡Échale cuyao! ¡Échale cuyao Martincillo! ¡No te ráyes, pariente! Y allá mi compadre el Coyotito A la familia Vázquez ¡Échale Chuy Vázquez! Y allá pa' mis compadre los Juanquillas ¡Allá no nos vemos! ¡A los arreconchas de la filosa! ¡La raza del seco compadre! ¡La raza del cerrito colorado! ¡Y la lagunilla también! ¡Ay! ¡A los arrecones! ¡A los arrecones! Y ahí suena el bajo quinto De mi compadre Leonardo Galván ¡Esto te va a salir! ¡A los arrecones! ¡Ah! ¡Gracias!